La Comisión Nacional de los Derechos Humanos La Comisión Nacional de Seguridad, CNS, acerca de la detención y posterior, liberación de dos presuntos porros a quienes se relacionó con las agresiones que sufrieron estudiantes que se manifestaban en forma pacífica el pasado 3 de septiembre en la explanada de Torre de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. El organismo nacional llamó a las autoridades federales y de la Ciudad de México a que actúen con oportunidad, debida diligencia, apego a la ley y respeto a derechos humanos para evitar actos u omisiones que puedan propiciar impunidad. Para esta Comisión Nacional, ningún hecho de violencia debe quedar en impunidad, por lo que dará puntual seguimiento a la actuación de las autoridades locales y federales en este caso, para que las víctimas puedan ejercer sus derechos de acceso a la justicia y reparación integral del daño, así como que reciban garantías de no repetición, sostuvo el organismo. La CNDH señaló que de acuerdo con información difundida por la Procuraduría Capitalina, tras las indagatorias afectuadas por la Fiscalía de Investigación en agencias de atención especializada para determinar la situación jurídica de los hombres de 27 y 33 años, estos fueron puestos en libertad para continuar con las investigaciones del caso. Mientras que respecto de esas personas que fueron presentadas ante la autoridad por elementos de la Policía Federal este viernes 7 de septiembre, la Procuraduría General de Justicia Capitalina informó que la representación social adoptó la determinación toda vez que en su detención no hubo flagrancia ni se tuvo acusación alguna en su contra, lo que prefiguraría una detención arbitraria. Ante estos hechos, la CNDH también demandará información a la CNS, respecto de la detención de esas personas y su presentación ante la autoridad de esta ciudad capital.